¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión de la cocina internacional presento ¿Cómo elaborar cayos de hacha con vinagreta de maracuyá? Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte activa de este canal y estoy a tus órdenes a través del mismo para cualquier comentario o sugerencia o bien en mi correo chefvargas.hotmail.com y en mi página de Facebook Chef Vargas Official. Los ingredientes para elaborar este exquisito platillo son los siguientes. Para la vinagreta, media taza de pulpa de maracuyá 15 gramos de ostión ahumado 1 pieza de diente de ajo 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 1 octavo de cucharadita de pimienta negra recién molida 1 cucharadita de mostaza dijon en grano 3 cucharadas de jugo de naranja 1 cucharada de jugo de naranja 1 cucharada de vinagre balsámico blanco 1 y media taza de aceite de girasol 1 cucharada de gallo de hacha grande 1 cucharada de gallo de hacha grande 1 cucharada de león 2 cucharada de gallo 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 de verde, girasol germinado, aceite de olivo y pimienta negra recién molida. Ahora veamos el procedimiento, colocamos en la licuadora la pulpa de maracuyá, porciones, ajo, consomé en polvo, pimienta, mostaza de Dijon, jugo de naranja y vinagre balsámico. Comenzamos a licuarlo, con cuidado abrimos la tapa de la licuadora y comenzamos a verter el aceite de girasol en chorro fino, hasta terminar. Nuestra vinagreta está lista, reservamos. Los callos de hacha los sellamos de un solo lado, marcándolos en el grill. Una vez sellados, los retiramos e inmediatamente colocamos un poco del aderezo en un plato. Agregamos los callos de hacha, un poco de germinado de alfalfa, las nueces de la India, pimiento morrón, cebollín, germinados de girasol, un poco de aceite de olivo y terminamos sazonando con un poco de pimienta negra. Agradezco especialmente la colaboración de mi amigo y compañero, el chef Juan Francisco Galván Garza, por compartir su receta y ayudarme en la elaboración de este video. Amigo Francisco, es sumamente divertido trabajar a tu lado. Amigos, espero que esta receta sea de su agrado, gracias por comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!